Me dice la calavera, pero no viene a asustar, solo busca a la maestra y la quiere saludar. Ahí viene la calavera, ahí viene muy de repente, y con esta mi maestra ya se hace aquí presente. Mi maestra es tan hermosa, baila y baila sin parar, la calavera la mira y la mira, se contagia y a bailar. Ahí viene la calavera, ahí viene muy de repente, viene por un pancito con chocolate caliente. Gracias.